En este momento nos encontramos en el predio La Esmeralda, aquí se encuentran dos rellenos sanitarios del municipio, también va a pasar la vía Yuma, es muy importante esta visita que hacemos acá y todas las visitas que hemos venido realizando a nivel local, regional y nacional, porque lo que buscamos con esto es darle una solución a la emergencia en la que se encuentra nuestro municipio, en una emergencia sanitaria con la que nos encontramos desde el gobierno anterior y durante todo este año hemos emprendido acciones que lo que buscan es asegurar que a través del PEGIRS que queda implementado en nuestro nuevo plan de desarrollo, podamos darle una solución final y una solución integral a los residuos sólidos generados en nuestro municipio.